Digital 15, la perfección de la imagen. Digital 15, la perfección de la imagen. Digital 15, la perfección de la imagen. ...por serme ganadora de este apartamento, estoy súper feliz. Yo le dije, ella, ahora, está cogido el pez, y dice ella, ¿qué creo que tú te sacaste? Y yo, chequealo tú mismo. Como fue Dios, y le sacándolo, Dios, cogí el ganador. Yo desde que fui la promoción, yo dije, ese apartamento es mío. Cosa de Dios, porque este boleto estaba destinado para Ocoa y yo lo jugué en Baní. La hija mía estaba en su apartamento cada una, en su cuarto cada una, y voy y se lo llevo y dice, papi, mentira, digo, sí, mírame, lo saqué. Yo voy a seguir jugándolo y mi familia también. Le agradezco a Dios y a Leisa que me dio este premio. Año por año yo espero esta rifa para yo jugar y le invito a todos que jueguen porque esto es un sueño. Gracias por ver el video. Bueno, señores, muy buenas noches y bienvenidos en otra edición más de esta rifa para las madres que hemos preparado en esta edición, la cuarta edición de estos apartamentos que nosotros tenemos para todos ustedes en el Día de las Madres. Nos dieron aplausos, no sé por qué, nos vamos a dar un aplausito, nos estamos arrancando. Exacto, bueno, esos son aplausos de mentira, pero aquí hay mucha gente en el estudio. Señores, 25 apartamentos completamente amueblados de Constructora Bisonó, esta promoción extraordinaria. Les voy a ser sincero, estuve pensando arrancar el programa, ensayando, improvisando como nómico, pero no me atreví porque iba a dañar el esquema. Y entonces de eso no se trata. Así que, señores, bienvenidos a todos. Tenemos mucha suerte, le agradecemos a todos como cada año para el Día de las Madres, no solamente la confianza, sino la decisión de la participación, que de eso se trata. Todos los dominicanos, todas las personas que compraron su boleto, que nos están mirando en el día de hoy, que atendieron este llamado para tener 25 oportunidades de poder tener un techo seguro. Y un techo completamente amueblado, uno de estos 25 apartamentos de Constructora Bisonó, que inclusive tenemos las imágenes ahí para que ustedes lo puedan ver. De estos apartamentos que hoy, aquí en la República Dominicana, para que mañana amanezca el Día de las Madres, mañana 25 familias van a tener de estos apartamentos de Constructora Bisonó, completamente amueblados, completamente amueblados. Y todo esto gracias a ustedes, que compraron su boleto y hoy están sentados segurito en familia. Es un sorteo para que usted lo disfrute en familia en el día de hoy, que haya comprado su boleto en cualquiera de los puntos de Leiza, tu única loto a nivel nacional. Más de 2.000 puntos de Leiza a nivel nacional y en cualquiera de las agencias de Caribe Express, que incluso te llevaban el boleto a domicilio. 25 apartamentos, completamente amueblados, la gente no está para que yo hable, la gente está para ganarse uno de estos apartamentos. Pero antes, vamos a darle la bienvenida, como siempre, a todo el equipo, aparte o una representación del equipo que está detrás de esta Instructora, Don Manuel Abreu, que venga por acá, que es el director de Sorteo de Leiza, también a Mariana Costa, de Constructora Bisonó, y está con nosotros Joel de Jesús, de Caribe Express también. Bien, junto a ellos, vamos a hacerle la toma a todo el equipo también técnico que está acá, al doctor Vilce Marracini, nuestro abogado notario que está en el centro también. Y hoy, Don Manuel, vamos a la cuarta edición de los 25 apartamentos, que me han pedido que usted y yo como que cantemos la música, pero no nos vamos a poner eso. Bueno, buenas noches, Hugo, buenas noches a todas las personas que están en expectativa para esta gran rifa de las madres, deseándoles de antemano muchas felicidades a todas las madres dominicanas, y esperando que salgan 25 nuevas madres más premiadas con un techo de Leiza, Seth, y también con las personas de... Así mismo, gracias Manuel, y de eso se trata, como Leiza lo ha hecho una fábrica de millonarios, en el caso de Seth también nosotros, que estamos en este proyecto maravilloso, y como tú lo dices hoy, y hemos escuchado testimonios, lo pusimos al principio, aquí hay testimonios que se van a dar mañana, de gente que tal vez a su madre les regaló un boleto por solamente 100 pesos, y le estás regalando un techo, y ojalá así sea con todos los casos que sucedan. Hablando de millonarios, hoy no hubo millonarios, pero seguimos buscando el millonario número 300. El 300 de Leiza, yo tengo mi boleto, tengo que chequearlo, a ver si pegué 5 por lo menos. Mariana, ustedes de parte de Constructora visonó un saludo a Don Tato, visonó a Juan Antonio, a toda la familia. Estos apartamentos, este proyecto, un poquito para que la gente sepa, ¿qué se va a ganar en el día de hoy? Mira, esta vez son apartamentos, 25 apartamentos, como tú has dicho, tienen dos habitaciones, tienen su baño, cocina, área de lavado, y tienen también un parqueo asignado. Como siempre, Constructora visonó complacida en esta nueva edición de Leiza. Así mismo, Mariana, y nuestro amigo de Caribe Press, que quiero, déjame ponerme por aquí, quiero mandarle un saludo a Don Carlos Arregle y a todo el equipo de Caribe Press, Joel, de parte de ustedes, ¿qué decirle a toda esa gente que compró los boletos a través de Caribe Press? Bien, buenas noches a todos, en nombre de Caribe Press, darle las gracias siempre a todos nuestros clientes por su gran apoyo y su confianza. Muchas felicidades a todas las madres dominicanas en su día, mañana, y suerte a todos los participantes, y que siempre a la hora de enviar y recibir su dinero, siempre sea por Caribe Press. Como tiene que ser, así que bueno, Joel, vamos a sacar los boletos, Mariana, a sacar los boletos, Don Manuel, a sacar los boletos, mucha suerte, estoy jugando la loto, vamos a ver qué pasa, señores. Tal y como todos los están esperando, nos vamos con los 25 apartamentos para esta edición. Estamos en vivo a través de Digital 15 para toda la República Dominicana, gracias al Grupo Telemicro, y retransmitiendo a través del Canal 66, el Canal de la Fortuna, el Canal 66, también usted puede sintonizar este sorteo en el día de hoy. Así que, es que recuerde, claro, a través de Claro y de Altice, en el Canal 66, ahí usted lo puede mirar, a través de Telemicro, estamos en los estudios de Telemicro, en vivo voy a pasar por acá, cruzo hasta aquí, al lado del equipo técnico de Leiza, tu única loto, con este sistema y con el doctor Vilce Marrancini, que está con nosotros aquí también en el centro, doctor, nuestro abogado notario de toda la vida, con nosotros, usted tome el micrófono, doctor, por favor, revisado todo, chequeado todo, ¿quieres cantar la canción con nosotros o qué quiere hacer? A cantar no, pero certificamos que los procedimientos han sido correctos. Bueno, pues doctor Marrancini, mire, fuera de coro, estoy pensando seriamente, a ver si grabo una producción, ¿eh? Seriamente estoy pensando eso. Bueno, señores, ¿dónde, en qué cámara estoy? Estoy en esta cámara, ok. Yo voy a estar en esta pantalla, estamos en esta cámara, antes de iniciar, brevemente, me voy a tomar 30 segunditos con esto. Desearle a todas las madres dominicanas, muchas felicidades en su día, que es mañana. Pero más que todo, desearle mucha suerte, mucha suerte a todo el que tiene su boleto. Pero, usted que tiene un boleto en la mano, usted tiene posibilidad de ganarse un apartamento de estos, porque usted lo tiene en la mano. Van a ser 25 ganadores, ojalá sea usted que no está mirando. Si no, como quiera, felicidades por la decisión que tomó de tener un boleto en la mano. Hay mucha gente que nos está mirando hoy, que lamentablemente no va a tener ni siquiera la posibilidad, porque no tiene un boleto en la mano. Así que, felicidades a todos de antemano, suerte, mucha suerte, y vamos a ver quiénes van a ser, dónde van a caer estos 25 apartamentos. Así que, me echo hacia un lado aquí, de inmediato nos vamos con la pantalla, y nos vamos, estamos de acuerdo con los primeros 5 apartamentos, y vámonos con el primero, vamos a ver. ¿Dónde cae el primer apartamento? Vamos a ver, boleto número 1, apartamento número 1. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿dónde cae? Bueno, en Neiva. Señores, en Neiva cayó el primer, no, pero esto es emocionante. En Neiva cayó el primer ganador de uno de estos 25 apartamentos, Farmacia Elba Nuris, en Galván. Neiva, es la primera vez, creo, que en Galván, Neiva, cae uno de estos premios. Boleto ganador, C-8-4-0-A-B-8-D-D-E-B-C. En Neiva, señores, cayó el primer apartamento, el primer ganador, y vámonos de inmediato con el segundo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto es un tema de suerte, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está el segundo ganador, el segundo ganador, el segundo ganador. ¿Dónde cae? En Megacentro, en Almarrosa, en la máquina de Megacentro que estaba instalada ahí. Boleto número 0-6-E-1-0-6-D-6-3-D-E-C-2. Megacentro se saca el segundo. De inmediato nos vamos con el tercer ganador. ¿Dónde cae? Vamos a ver. Vamos a ver dónde cae el tercer ganador. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Acá en La Romana, en la agencia de Caribe Express, pero esto se está repartiendo en La Romana. Atención, atención, boleto ganador 5-1-2-0-6-E-7-6-D-D-E-B-B. Ahí está, La Romana, atención, La Romana. Oí comentarios que La Romana no caían. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, ¿eh? Para que ustedes vean, nos vamos de inmediato con el cuarto ganador. Vamos a ver, 25 apartamentos completamente amueblados. ¿Dónde cae el cuarto? A ver, en los Frailes Plaza Paraíso del Mar, Santo Domingo, en la agencia Caribe Express. El que compró un boleto ahí, que ponga mucha atención. Boleto, E-2-E-0-C-D-4-C-3-D-E-A-D. Ahí está, el cuarto ganador. El cuarto ganador cayó en Almas Rosas, en los Frailes, perdón. En los Frailes Plaza Paraíso del Mar, en la agencia Caribe Express. Y nos vamos de inmediato, el quinto ganador. Tengo que cogerlo más suave, que faltan 20. Vamos a ver, ¿dónde cae el quinto ganador? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, Santiago. Atención, Santiago. En Farmax de Santiago, atención. Atención, boleto A-9-2-3-D-8-3-7-B-D-E-C-A. Atención, Santiago. Ahí cayó el quinto ganador. Y vamos a ver los primeros cinco ganadores. Se me fue el micrófono por aquí. Los primeros cinco ganadores, exacto. Se me había ido el micrófono, vamos a ver. Ahí está, atención, la pantalla. En Neiva, el primero, Alma Rosa, Santo Domingo, el segundo. En La Romana, el tercero. En la Plaza Paraíso del Mar, en Los Frailes, el cuarto. Y en Daniel Espinal, Farmax, en Santiago, el quinto. Ahí están, señores, los primeros. Ponme aquí, ponme aquí. Échame para acá. Señores, ahí están. Las primeros cinco familias ya. Ahí hay cinco apartamentos. Pero ustedes saben qué, no se preocupe. Si usted no le ha caído, faltan 20 apartamentos. Oigan, 20 apartamentos faltan. Ya ahí hay cinco. Ahí hay cinco familias que compraron su boleto y tienen su apartamento. Faltan 20 por 100 pesitos. Faltan 20 más que lo vamos a sacar de inmediato. Ya viendo el resumen, nos vamos con el sexto ganador. Atención con esto. Sexto ganador. Vamos de inmediato a ver dónde cae el sexto. Vamos a ver, música ahí. Ahí en Carrefour. Atención la gente de Carrefour. Boleto. 5, 9, 2, 1, 4, 5, 3, 7, B, D, E, C, 9. Atención a las que compraron en Carrefour, en Santo Domingo. Ahí tienen el sexto apartamento. Nos vamos con el séptimo de inmediato. Vamos a ver dónde cae el séptimo apartamento. Vamos a ver, vamos a ver. Dónde cae en Villa Mella. En Caribe Express, Villa Mella, Plaza Concordia, en Santo Domingo. Boleto. 8, 9, 6, 0, A, 5, 7, D, 1, D, E, C, 8. Villa Mella tiene su apartamento. Y nos vamos con el octavo ganador. Pongan atención. Octavo ganador. Dónde va, dónde cae, dónde cae, dónde cae. Vamos a ver de inmediato en Los Minas. Atención a la gente de Los Minas. Farmacia González. Farmacia González en Los Minas. Boleto. C, 0, 0, 2, C, 4, 0, 3, B, D, E, C, 0. Yo lo puedo como que cantar los boletos, eh. Exacto. C, 0, 2, C, 4, 0, 3, B, D, E, C, 0. Ahí cayó en Los Minas. Me está gustando la idea de la música, eh. Me está gustando la idea de la música. Nos vamos. Estoy pensando seriamente esto, eh. Nos vamos con el noveno ganador. Pongan atención. ¿Dónde va? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Boleto número 9. ¿Dónde cae? En Invivienda. Atención a la gente de Invivienda. Caribe Express, quien compró en Invivienda. Boleto. 5, B, 8, 1, A, 6, 5, 2, D, D, E, C, A. Atención a la gente de Invivienda. Ahí tienen el noveno apartamento. Y nos vamos con el número 10 de inmediato. ¿Dónde cae el número 10? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde cae? En Barahona. Atención Barahona, señores. El Sur. En la farmacia García. Ahí está. Boleto. 8, 9, 6, 2, B, 8, 2, E, F. D, E, A, F. En Barahona. Ahí está el décimo ganador. Vamos a ver el resumen. Ahí están los otros cinco ganadores del 6 al 10. En Carrefour, el número 6. En Villamella, el 7. En Glomina, el 8. En Vivienda, el 9. Y en Barahona, el número 10. Ahí están. Diez ganadores. Doctor Marracini, certifíqueme ahí, por favor. Diez ganadores ya. Enfóqueme al doctor Marracini con el proceso. Damos, damos, fue, que han sido los ganadores estos diez primeros apartados. Bueno, pues ahí está, doctor Marracini. De inmediato, entonces, miren, ponme aquí, ponme aquí, ponchame aquí. Van diez. Hay diez familias ya en República Dominicana. Diez familias que no tienen que, como dice Paul, que no tienen que preocuparse ya por pagar la renta el mes que viene. Hay diez familias que yo estoy seguro que no van a pagar la renta. Pues ya tienen su apartamento. Y no deben un chele. Con todo amueblado. ¿Ustedes saben por cuánto? Por 100 pesos. Entonces, vamos a ver. Usted tranquilo. Tranquilo, eh. Ponga eso ahí. Póngale fe a eso. Porque faltan 15 todavía. Faltan 15 apartamentos. Así que nos vamos del resumen con el número 11. Vamos a ver. ¿Dónde cae? Vamos, súbeme la música. Vamos a ver. Ahí está, en Sanvil. Atención, Sanvil. Al que compró en Sanvil, en Villajuana. Ahí tiene su apartamento. Boleto. F, 1, A, 2, 7, 9, C, 7, D, D, E, B, C. Sanvil, señores, se lleva su apartamento en Villajuana. Y nos vamos con el 11. Vamos a ver. Nos vamos con el 11. Nos vamos con el 11. Vámonos con el 11. Hay 12, el 12, el 12. Exacto. En guerra. Atención, guerra. Para Caribe Express, guerra. Nos vamos ahí. En el apartamento número 12. Boleto. 9, A, 0, 3, A, 8, 2, 1, D, D, E, A, 5. En guerra. Atención, en guerra. En la agencia Caribe Express. Quien compró ahí, tiene su apartamento. Nos vamos con el número 13. Que dicen que no es de la buena suerte. Pero a este se le va a pegar un apartamento. Boleto ganador número 13. En el OLE de San Isidro. En la agencia Caribe Express. En el OLE de San Isidro. Atención con esto. Boleto. 2, 8, 4, 0, E, 3, 0, 6, 7. T, E, C, 7. Ahí está. El que compró en el OLE de San Isidro. Atención, Javier. Ya tiene ahí, tiene en Caribe Express. Tiene su apartamento. Nos vamos con el 14. Ustedes tranquilos. Vamos con el 14. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae el 14? Señores, 25 apartamentos. Señores, la farmacia Minerva en Aso. Pero esto no tiene madre. Pero, espera. Siempre hay uno en Aso. Yo tuve una entrevista hoy. Y decía que en Aso siempre cae. Míralo ahí. Eso es increíble. Yo tengo que ir a la farmacia Minerva. Tengo que comprar allá. Boleto. T, F, 2, 0, C, F, 5, 5, D, D, E, B, D. Señores, farmacia Minerva en Aso. Tengo que ir a comprar boleto a Aso a la farmacia Minerva. Es un compromiso. Tengo que ir personalmente. Atención, saludos a toda la gente de Aso. Y nos vamos con el boleto 15. El apartamento número 15. Boleto 15. ¿Dónde cae? Vamos a ver. Felicidades a todos en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. Atención. En la agencia Caribe Express de San Pedro de Macorís. Boleto. 2, B, 6, 0, B, F, 8, E, 9, D, E, B, 8. Atención, San Pedro de Macorís. Van 15 apartamentos ya. 15 apartamentos. Veamos el resumen. Vamos a ver. Vamos a ver. Del 11 al 15 en San Bill. El 11. 12 en Guerra. 13 en la autopista San Isidro en el Olé. 14 en Aso. Y el 15 en San Pedro de Macorís. Señores, van 15 apartamentos. Estos completamente amoblados entre toda la gente que compró su boleto en los puntos de Leisa, tu única loto, la fábrica de millorarios y en toda la agencia de Caribe Express. Pero ustedes saben que hay gente como nerviosa. Tranquilo. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver dónde cae. Vamos a ver. Mucha suerte. Mucha suerte. Ahí está. En San Juan de la Maguana, señores. San... 1, 0, 8, 9, D, E, B, 3, A, en la farmacia Inmaculada en San Juan de la Maguana. Tienen su apartamento. Nos vamos con el 17. Apartamento 17. Pongan atención. Vamos a ver. Ahí está. El 17 en Santo Domingo, Caribe Express. Marginal Santo Domingo. Boleto. 4, 4, 8, 1, F, 0, 6, 3, B, D, E, 9, D. En Caribe Express, aquí en Santo Domingo. Se llevaron el 17. Y nos vamos con el 18 de inmediato. Vamos a ver dónde cae, dónde cae. Vamos a ver. Ahí está. Esperemos. Bueno. Esto cayó en Las Palmas. Aprecio Las Palmas. Santo Domingo, la agencia Caribe Express. Atención, el que compró ahí. Boleto. 6, A, 6, 0, A, B, 0, 8, 9, D, E, C, 9. Ahí está el ganador número 18. Y vamos de inmediato. Vamos a ver. Óyame. Ustedes saben cuánto faltan. Faltan 7. No, faltan 6. Van 18. Faltan 6. A 7. Faltan 7. A 18. Exacto. Faltan 6. Pero es un viaje apartamento. Vamos seguiendo mañana. Falta mucho, eh. Usted tranquilo, eh. Ya hay 18 ganadores. Hay 18 personas que yo quisiera estar en esos pantalones brincando ahora mismo. Pero faltan 7. Vamos a conocer el ganador 19. Venga. Vamos a ver. Puede ser usted, eh. Ponga atención. Ahí está el 19. ¿Dónde cae el 19? ¿Dónde cae? En el Olé de Pantoja aquí en Santo Domingo. En el hipermercado Olé de Pantoja en Santo Domingo. Boleto. A 5. 6. 3. D. 4. 6. B. 5. D. E. A. 8. En Pantoja, en el hipermercado Olé, cayó el boleto 19. Y de inmediato nos vamos con el 20. Vamos a ver dónde cae. El apartamento número 20. Dale ahí. Ahí está. Ahí está. En la farmacia San Isidro. En San Isidro. Aquí en Santo Domingo, señores. Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este. En San Isidro. Boleto. C. 8. 8. 3. 0. 2. C. 4. 7. D. E. C. 8. En San Isidro cayó el apartamento número 20. Y vemos el resumen. Van 20 apartamentos completamente amoblados. Constructor Arizonó. Ahí está. El 16. En San Juan de la Maguana. El 17. En Caribe. En Santo Domingo. El 18. En Las Palmas. Precio en Las Palmas. Santo Domingo. Caribe. El 19. En El Hipermercado. Lede Patoja. Y el 20. Cayó en Las Farmacias. San Isidro. En San Isidro. Van 20 apartamentos completamente amoblados. Pero faltan 5 todavía. O sea. Eso es mucho apartamento. 5 apartamentos. Usted tiene un boleto. Usted tiene 5 oportunidades todavía. De ganarse su techo. Un apartamento completamente amoblado. Por haber comprado su boleto. Por eso es que yo le digo. Usted no puede quedar sin el boleto. Porque ahora. Si usted no compró el boleto. ¿Cuánto estuviera haciendo? Mirando para arriba. Pensando. Ah. Que yo le vi. Ah. Solamente son 100 pesos. Ahí hay 20 ganadores ya. Pero faltan 5 todavía. El doctor Maracini. Enfóqueme al doctor ahí. Adelante doctor. El proceso está en el momento. Que todo ha sido correcto. Todo ha sido correcto doctor. Bueno. Pues ahí está. Vamos de inmediato entonces. Vamos de inmediato. Con el apartamento 21. ¿Estamos de acuerdo? Apartamento. Señores. Mucha suerte. Vamos a ver. Mucha suerte. Mucha suerte. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde cae? En la estación de servicio Arroyo Hondo. En Arroyo Hondo. Aquí en Santo Domingo. Cayó el boleto 21. O el apartamento 21. Boleto. 8. 3. 0. 5. 7. 2. 7. 3. F. D. E. C. Ahí está el ganador número 21. Y faltan 4. Ganador 21 y faltan 4. Vamos a ver. ¿Dónde cae el 22? A ver. A ver. Música. Y música. Música. Vamos a ver. Bueno. Este cayó en la Avenida Mella. En la Agencia de Caribe. F. F. Música. Música. Número 21 y faltan 5. En la Agencia de Caribe. En Caribe. sus boletos señores, así que pongan atención, nos vamos todavía, ustedes saben cuánto quedan quedan tres, o sea queda un viaje todavía, un viaje, quedan tres, ya van 22 ganadores, pero quedan tres así que vamos con el número 23 vamos a ver, mucha suerte, mucha suerte vamos a ver, dónde cae dónde cae, dónde cae, dónde cae en Villa Duarte ahí cayó el apartamento 23 en Caribe Express de Villa Duarte, Santo Domingo, atención el que compró en la agencia Caribe Express de Villa Duarte tiene su apartamento, boleto 6, 3 6, 7, 2 7, 5, 5 D, B, D, E, P, 6 ahí está, en Caribe Express de Villa Duarte está el boleto ganador 23 y nos vamos con el 24 nos vamos con el 24 quedan dos, vamos a ver ahí está, el 24 ay mi madre, ay mi madre vamos a ver en Farmax de la Romana otro en la Romana ay, 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 ay en la Romana en Farmax atención al que compró ahí boleto 8, D, 2 4, 2 3 F, S 1 D E C B en la Romana en Farmax quien compró ahí señores tiene su apartamento van 24 ganadores pero oigan esto todavía quedó un apartamento usted tiene un boleto usted tiene 10 boletos usted tiene chance queda un apartamento completamente abuelado vamos a ver el resumen antes de tirar el último ganador pongan atención apartamento 20 en San Isidro en Farmax San Isidro el que compró ahí que esté atento apartamento 21 en la estación de servicio Arroyo Hondo el apartamento 22 en Caribe en Villa Meya en la avenida Meya el apartamento 23 en Caribe Express de Villa Duarte el apartamento 24 en Farmax de la Romana ahí están 24 apartamentos ok 24 apartamentos pero todavía queda uno ustedes saben que es lo más impresionante de esto el que se saque este que se está esperando hasta el final así que mucha suerte quiero antes de sacar el último decirle que los resultados de este sorteo estarán publicados el lunes en el periódico el día busquen el periódico el día del lunes pero como quiera desde dentro de que unos minutos 15 o 20 minutos en leiza.com en leiza.com usted va a ver los resultados también a través de todas las redes sociales en mis redes también arroba Hugo Veras Hugo con H Veras con B de Buenmoso ahí usted puede chequear también todos los resultados que yo lo voy a subir al Instagram en todo para que ustedes puedan chequear pero en el periódico el lunes pueden ver de inmediato los resultados señores mucha suerte queda un apartamento van 24 apartamentos completamente amueblados y aquí nos vamos con el último estamos de acuerdo doctor Marrasini usted por favor está de acuerdo estamos de acuerdo pues entonces señores mucha suerte feliz día de las madres y vamos a ver donde cae el último ahí está ahí ahí el último vamos a ver ahí está donde cae el último apartamento 25 donde cae donde cae donde cae donde cae ahí está San Pedro de Macorís señores el último apartamento en la panadería Yuliza en el barrio Enriquillo en San Pedro de Macorís señores esto es histórico San Pedro de Macorís pongan atención boletos FA 0 3 0 0 8 D B D E C B señores San Pedro de Macorís ahí está el último apartamento muchísimas felicidades a todos los ganadores felicidades a todas las madres felicidades a todas las familias felicidades a todo el que participó indistintamente que haya ganado no muchas felicidades feliz día de las madres 25 apartamentos se fueron hoy completamente amueblados gracias a todos ustedes por haber adquirido su